El ecologista responsable del santuario natural La Mona, en la sierra de este municipio, Tódulo Benítez Beltrán, informó que, derivado del estudio que realizan miembros de organizaciones ambientalistas en la zona serrana, tres nuevas especies animales han sido detectadas en el área que comprende el ejido de cordón grande, además de otras en peligro de extinción, como martuchas, puercoespín, pumas y osos hormigueros. Aunque no precisó los nombres, dijo que las tres nuevas especies pertenecen a la familia de los insectos, según la información proporcionada por un especialista de la Universidad de Veracruz, que colaboró con ellos, debido a que en Guerrero se carece de personas dedicadas exclusivamente al estudio de ese tipo de seres vivos. La Mona lleva un 70% lo que es el muestreo, el inventario que estamos realizando en la reserva ambiental de La Mona, y hasta ahorita son importantes especies que la gran mayoría de las más emblemáticas de la zona están dentro de la norma oficial mexicana, con algún estatus para su conservación. Te puedo hablar del puma, te puedo hablar del oso hormiguero, te puedo hablar de martuchas, de aves también, como águilas, guacamayas verdes, que son las que mayormente predominan y que son una de las especies que teníamos la tarea de localizar dentro de la reserva. ¿Quién está realizando este estudio? Una brigada de jóvenes del ejido de cordón grande, con la asesoría de diferentes expertos, ornitólogos en aves, también en fauna de mamíferos y especialistas en la identificación de plantas también, que es una de las áreas que también queremos cubrir dentro del inventario que se está realizando para poder determinar la presencia de especies que pudiera arrojar una mayor importancia de la zona. ¿Para cuándo se tiene contemplado terminar con este estudio? Tenemos considerado que al mes de febrero estaremos entregando los resultados y al mes de junio estaremos publicando la guía ambiental de las especies de la sierra del municipio de Tecpan de Galeana. Estoy hablando que vamos a tener alrededor de 100, de más de 100 especies de importancia que están en algún estatus de conservación. Algunas amenazadas, otras en riesgos, otras en peligro y otras por lo que representan como carismáticas nada más por su importancia y el hábitat en el que viven en el área ambiental. ¿Estas especies en este inventario han encontrado alguna nueva especie que no sabían ustedes que existían? Tenemos como dos, tres, pero principalmente en insectos. Vino nada más un especialista de una universidad de Veracruz y nos quedó de enviar los resultados. Como son especies muy difíciles de identificar, dado que no hay especialistas en guerrero que las puedan determinar, obviamente que se nos genera dudas en cuanto a qué especies son. Hasta que no sean reconocidas por un especialista, vamos a determinar si son nuevas o no especies que habitan en la zona. En cuanto a insectos, tenemos identificado alrededor de 46 y de esos tres que no pudimos identificar cuál era su especie y los enviamos a la Universidad de Veracruz donde nos van a hacer llegar si son nuevas especies o pertenecen a alguna que nada más no estaba clasificada en la zona. ¿Las cámaras que en algún momento colocaron este nuevo equipo han servido de allá? Sí, la gran mayoría lo que nos han localizado son venados, son apaches, son tejones, comadrejas, liebres, el mismo puma y dos han fotografiado lo que son aves también. Entonces ahí estamos también ahorita las tenemos por la temporada de lluvias suspendidas todo este mes y el mes que viene también hasta mediados del mes porque no queremos que se nos dañen por la mucha humedad que existe en la zona. Ahorita nada más se están haciendo el trabajo de campo, de visita, de avistamiento y es donde tenemos la identificación que te mencionaba de importantes especies que al momento de presentar el resultado a la Conavio y a la Semarnat, pues obviamente le van a dar una mayor importancia al municipio de Tecpan en cuanto a su riqueza ambiental de flora y fauna. En entrevista, abundó que de acuerdo a la información y a las fotografías recolectadas por los especialistas que se encuentran en la sierra, que efectúan los estudios desde junio pasado, apoyados por una brigada de jóvenes originarias del ejido, han podido determinar que en la zona serrana habitan animales como pumas, puercoespines, venados, ocelotes, onzas, tigrillos, martuchas, liebres, mapaches, tejones, comadrejas y jabalís y aves como águilas, aguilillas, alconcillos y guacamayas. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.